Hola, 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 buenas tardes, ¿me escuchan? Hola, 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 hola. Hola, profesor. Hola, bienvenido, gracias por estar en el tiempo. I'm sorry, que vengo un minuto tarde, pero es que no me soltaban los del otro grupo, no me dejaban venir. Señor Dios, no me voy porque el otro grupo me está esperando. Ok, so good evening, welcome, welcome, thank you for being on time and thank you for your cameras. Nice to see you. Les voy a enseñar aquí a mi muñeco, miren, mira, nos ponemos, dice hola, yo soy el que grita, dice, yo soy el que grita. Hola, el periquito. Sí, está aprendiendo a hablar, no habla todo. Dice hola, dice hola, dice hola. Hi, dice hi. It's almost three years. Quiero ver el August the second, that's his birthday. He will be three years. One, two, three, this. One, two, three. Vaya para allá, no vaya a estar gritando. Sí, no vaya a estar gritando. Ok, so nice. Falta todavía algunas almas que vengan porque no están todos. Bien. Thank you for your cameras. Quiero ver. Ok, so let's start. Anyway, so creo que ellas están conectando los demás. So, thank you for your cameras. Let's see, Aida Marisol, how are you, Aida? I am excellent. Ok, nice. You are excellent because it's Friday, right? Yes, it's Friday. Para nosotros, right? It's Friday and the body knows. Dice, el cuerpo lo sabe, the body knows. It's Friday and the body knows. Ok? And another expression that we say in Friday, bien común. Thank God it's Friday. T, T, my goodness. T, G, I, Y. So, lo vamos a poner aquí en el chat. Esto es bien común. Mire, que usted lo, que usted lo, lo vea los días viernes, pero en mayúscula. Thank God it's Friday. Así. Thank God it's Friday. Ok? So, esa expresión es bien común en un americano, en una persona que solo habla inglés. El día es, ellos siempre dicen, oh, thank God it's Friday. So, pero no dicen así, completa la frase, thank God it's Friday. Ellos le van a decir, T, G, I, F. Ok? T, G, T, G, I, F. Y usted se queda, ¿qué es eso? Abreviado. Ajá. Es como otra expresión. No es la clase, pero es importante que usted sepa cultura general del idioma. Si yo le digo ASAP, un americano es bien común que le diga, hey, I need ASAP. Y no le dicen ni ASAP, le dicen ASAP. O sea, ellos ni siquiera dicen, ellos dicen ASAP. Común, bien común, bien común. Ustedes más adelante van, tienen la oportunidad de hablar con alguien que habla solo inglés. Van a escuchar muchas expresiones que uno se queda. ¿Qué dice? ASAP. ¿Qué es eso de ASAP? ¿Quién sabe qué es ASAP? ASAP. ¿Nunca lo habían escuchado eso? ¿No? Adivine, piense, ¿qué cree usted? Vaya, Tengarys Friday, ya vio, pero no le van a decir Tengarys Friday. Ellos dicen T, G, I, F. Ok, yeah, T, G, I, F. Yeah, it is, right? So, entre ellas se dicen eso como abreviado. Ok? Y si yo le digo. Ajá. ¿Qué es eso de eso? ¿Dice? T, G, I, F. Tengarys Friday. Gracias a Dios es viernes. Ok. Gracias a Dios es viernes. Tengarys Friday, T, G, I, F. Pero si yo le digo, hey, I need a ASAP. No, no hay idea que creen que son las primeras palabras, la letra del inicio de las palabras. ¿No? Significa as soon as possible. As soon as possible. Me, as soon as possible. Lo más rápido que pueda. El jefe le dice, hey, I need this ASAP. Como cuando su jefe le dice, hey, para ahora, para ayer quiero esto, ¿verdad? Esa expresión así, cuando le piden a usted, esto es para ayer, que le están diciendo que le meta, porque es que le urge eso, ¿verdad? So, ASAP. Por ejemplo, FYI. Otra. Típico. FYI. ¿Qué cree usted que sea eso? Normalmente una persona que habla inglés, le manda un correo a usted y le pone, hey, just FYI, FYI. Y así le van a decir, o sea, así lo dicen. No dicen lo que significa, sino que solo le dicen las letras. Y uno si no sabe, no se quiere como, FYI, ¿qué es eso? ¿Verdad? Pero uno tiene que aprender y cómo ellos hablan. O sea, es como muy de ellos. Es como que usted, que nosotros hablamos medio, masticamos el español. Viene un americano y usted le salga con algo bien, bien nuestro, ¿verdad? Como, mira, tráeme el cuchumbo. O sea, cuchumbo es algo bien nuestro. O sea, un americano se va a quedar cuchuac. O sea, no entiende porque es algo que entre nosotros entendemos que es, pero más no ellos, ¿verdad? Lo mismo con estas palabritas, nos dejan a nosotros ahí silbando en la loma, como decimos cuando ellos hablan así. Así que, FYI, significa for your information. For your information, quiere decir para tu información. Para tu información. O sea, ellos no le van a decir, mira, para tu información te digo. Sino que le dicen, hey, FYI for you to know, right there. And that's it, ¿ok? So, para tu información. FYI. Casi siempre se lo van a poner en un correo, por ejemplo. En un correo electrónico. Solo le ponen, por ejemplo, cuando a usted le envían algo y usted se lo quiere compartir a alguien. Entonces, usted se lo envía y le dice, mira, para que se pape. No estés perdido. So, ahí usted le puede decir, FYI, for you to know, ¿ok? Nice. Bien, no es esa la clase, porque sí, no es esa la clase, pero es importante. Usted está interesado en aprender el idioma. Tiene usted que saber así como cosas bien básicas, cosas generales del idioma. Y en algún momento usted se topa con alguien que hable inglés y usted le escucha unas expresiones así, por lo menos, ¿verdad? La idea que usted tenga. Y yo me acuerdo que dijeron que esas son expresiones como abreviadas, ¿verdad? Ya con eso ya usted ya no se queda como en la luna, ¿verdad? ¿Qué dijo? Bien, I have to pass the attendance, ¿ok? Por el tiempo tenemos que pasar la asistencia rapidito. So, Agustín, Alexander. Present. Nice, Aida Marisol. Present. Nice, Brenda Adriana. Present. Nice, Celia Veronica. Present. Nice, Claudia Beatriz. Present, teacher. Nice, Claudia Jocelyn. Present. Nice, Daniela Gloribel. Present. Nice, Edwin Ernesto. Present, teacher. Nice, Elisa Arely. I'm here, teacher. Thank you. Eric Daniel. It's me. Nice, Flor Elizabeth. Present. Nice, Francisco Javier. Present, teacher. Nice, Gabriela Elizabeth. Present, teacher. Nice, Gedeon. Gedeon, 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 Gedeon. Jacqueline Aide. Present. Nice. Jennifer Ratio. I'm here. Thank you. Jose Edgardo. Jose Edgardo. José Roberto. José Roberto. José Roberto, ahí está. Juan Carlos. Present. Nice. Carla Liliana. Carla Liliana. Thank you. So, José Roberto, no sé qué le pasó a su audio, porque sí lo vi. Present, teacher. No, no me lo vi. Está activado el audio. José Edgardo también está conectado. Sí, José Edgardo. Acá le vamos a poner porque sí está presente también. Bien. So, you know, we are going to validate the attendance one more time at the end, right? So, let me share the screen really quick. Vamos a ver a dónde estamos, aquí. So, let's continue where we stopped yesterday, right? So, tenemos que tratar de darle fin. Ayer creo que sí leímos, that's a disaster, right? So, nos quedamos por esta parte. Possessives, ok? So, en español, possessivos. Nosotros tenemos possessivos en español, ok? Les voy a compartir, porque acá sí, ahí están, pero les voy a compartir una imagen bonita que están ahí como ordenados. Solo me indican ahí donde está el grupo, porque ahí sí no ha escrito nadie, creo yo. So, ahí alguien que me mande un mensaje, porque aquí tanto grupo se me chivulea, aquí se me pierde. So, thank you, ahí está ya, nice. So, let's see, possessives, possessivos. Le voy a compartir dos imágenes que tengo por acá, esta y esta. Bien, en español nosotros tenemos los possessivos. Dice, esto es mío. Hasta así con ese tono, ¿verdad? Esto es de mi hermano, dice usted. Esto es de mi amigo, ok? Esto es de ellos, ok? Esos son los possessives. Algo que determina, como dice la palabra, posesión, ok? Esto es tuyo, esto es mío, esto es de ellos, esto es de nosotros, esto es de aquellos, y por ahí va la cuestión, ok? Pero hay possessive adjectives, hay possessive pronouns y hay otros, pero nos vamos a quedar con los que nos pide el manual. En ese cuadrito que yo le mando de possessive pronouns, ahí dice, mire, simplify the structure that indicates the possessiveness of a noun by changing it. In other words, independent possessive pronouns should stand alone and be used without a noun, ok? So, ¿qué quiere decir esto? Que los nombres possessivos simplifican la estructura de las oraciones y la posesión, es decir, esto le pertenece a alguien, ok? En otras palabras, dice, independientemente los nombres possessivos, normalmente quedan solos, es decir, que van solitos, ok? Ok, so, veamos acá, en ese cuadrito, mire, ahí está, lo que usted se tiene que aprender son los subject pronouns y los possessive pronouns, la primera columna, la tercera y la cuarta. Eso de object pronouns, eso lo va a ver más adelante, pero si usted lo puede aprender de una, fuera lo ideal, ok? Fuera lo ideal, ok? Todos estos denotan posesión, pero según la posición de ellos, vamos a nosotros ver cuál vamos a utilizar. Veamos los ejemplos que tenemos acá, igual aquí les mandé la otra imagen donde hay ejemplos de los possessive adjectives. Mire, ahí dice, I have a duck, ese es un subject pronoun, el I, ese ya sabemos que son los sujetos, right? Ya los aprendimos, pero usted me dice, yo tengo un perro, I have a duck, pero qué pasa si usted me dice, mi perro es pequeño, o mi perro es grande, mi perro es bravo, mi perro lo que sea. Ahí está diciendo mi, de mío, ok? My dog, lo que sea, right? So, usted me, el his, este ya lo vimos al inicio, se acuerdan que vimos his and hers, que dijimos el nombre de él, el nombre de ella, el nombre de ellos, ok? Ahí estamos usando nosotros estos possessive pronouns, right? Los possessive adjectives, ok? Por ejemplo, digo, his dog is big, this is his friend, no es mi amigo, es el amigo de él, o esto es de ella. Esas expresiones, nosotros las usamos en español, right? So, veamos acá, dice, these are my socks, ok? Estos son mis calcetines, right? These are my socks. These are your socks, ok? Mire, todo possessivo, estos son mis calcetines, estos son tus calcetines, estos son sus calcetines de él o de ella. These are her socks, these are our socks, these are their socks. Ok, sorry. Then we have right here, los pronouns, mire cómo nos lo presenta acá, casi la misma oración, pero el significado es diferente, porque acá yo estoy diciendo, estos son mis calcetines. Calcetines, these are my socks, mire aquí, these socks are mine. Usted dice, estos calcetines son míos, ok? These socks are yours, estos calcetines son tuyos. Así decimos en español, right? These socks are his, estos calcetines son de él. These socks are hers, estos calcetines son de ella. These socks are ours, estos calcetines son de nosotros, decimos así, pero es nuestros, ok? These socks are theirs, estos calcetines son de ellos, ok? Entonces, usted tiene que ver con los sujetos, como ya se los puede, verdad? El I, you, we, I'm sorry, he, she, it, bla, bla, bla. En ese mismo orden, apréndase estos, los adjective, los possessive adjectives y los possessive pronouns, ok? Porque usted tiene que saber decir, ah, esto es mío, esto es tuyo, esto es de aquel, ok? Esto es de ella, ok? Él es mi amigo, ok? Este es mi casa, este es mi carro, este es lo que sea, verdad? No va a decir, ay, sino que voy a decir, my, como cuando usted dice, mi nombre es, my name is. Pero usted quiere decir, Juanito es mi nombre, ok? Juanito, it's my name, right? This is mine, esto es mío, ok? So, veamos aquí, hay unos, ups, no sé qué hice. Permítanme que no sé qué pasó aquí. Puse la pantalla como pálida. De ver. Just a moment, no sé qué le presioné, pero se me puso pálido esto y ahorita lo estoy abriendo nuevamente. Bien, let me share the screen one more time. Bien, los ejemplos que nos pone acá el manual, pues son bastante, bastante sencillos para que se nos haga más fácil lograr la comprensión. Mire, past, housed, bloused, I'm sorry, bloused, ok? So, estos también son posesivos. Usted dice, la blusa de Patty, un ejemplo en español, verdad? El carro de Don Roberto, dice usted. So, that will be Robert's car. Ahí se le pone un apóstrofe y una S, ok? Ok, usted dice, el amigo de Pedro. That's Pedro's friend, ok? Ahí más o menos va con cuando tenemos nombres, ok? So, y aquí tenemos otro WH question. Miren, ¿se acuerdan de este? Just, ahí lo mandamos en la imagen. Just, ok? Just, ¿cuál sería la traducción de Just? Just, ¿quién es o qué es? No, ¿quién es verdad? Acá sería siempre para indicar personas. Who es uno? Who is he? ¿Quién es él? Who is she? ¿Quién es ella? Whose blouse is this? Mire, who's, 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 who's blouse is this? Es como que usted cuando, como cuando usted andaba riendo, va, ¿de quién son estos zapatos? Right? Usted pregunta en general, porque son varios y hay varias personas y puede ser de cualquiera. ¿De quién son estos juguetes? Right? So, who's blouse is this? ¿De quién es esta blusa? Ok? Whose gyms are this? ¿De quién son estos pantalones? Ok? Y vea la respuesta. It's pets. They are julius. Mire, apostrofi est. Este apostrofi est, no es que son un montón de patis y un montón de julius. No. Eso significa que es posesivo de ella. Ok? Como en español, usted dice, ¿de quién es esto? Y viene alguien y le dice, ah, ese es de Juan. Ok? Ese es de Chepe. Lo que sea, ¿verdad? Entonces, esa expresión es posesiva, porque está explicando a quién le pertenece X objeto o X cosa. Ok? No sé si captamos más o menos la idea de los possessives. La verdad, no son complicados. Lo único que yo me los tengo que aprender, ¿verdad? Porque yo no puedo decir, ah, esto me pertenece, my. O sea, ahí tendría que decir, mine. Acá, mine. No puedo decir, my. Este más que todo al inicio. My car. Mi carro. Ok? The car is mine. El carro es mío. Ok? The car is mine. Ok? Ahí va la importancia de yo aprenderme los posesivos. Bien, vamos a ver cómo nos va con esto. Vamos a tomar una captura acá. Y lo vamos a hacer en grupitos para que nos ayudemos, ¿verdad? Ahí usted tiene las opciones. Ahí tiene usted las opciones. Ay, Dios santo. No me queda bien la captura. Bien. Bueno, sí se mira. Este, para que usted pueda ver cuál de las opciones es. So, déjeme crear los grupos. Sí. Vamos a hacer cuatro grupos nada más para que queden un poquito grandes. Y entre todos nos ayudemos. Quedan de cinco casi todos. Bien, ya voy a enviar la imagen al grupo. No sé si está clara la indicación. Vamos a completar, ¿verdad? Esas cuatro mini conversaciones con las palabras que están ahí en paréntesis, ¿verdad? So, ¿estamos bien con la indicación? Yes, teacher. Ok, let me open the rooms right here. Tenemos cuatro minutitos exactos. Sorry que ya me veo como un fantasma. Sí. Gracias. 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 No, 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 no. Esta, esta camisa es de... ¿Pero que dice esta camisa? Ajá, es de... Ajá,rough... ¿De quién es? Ajá,roughs. 당bilidades. diría Juss sí, porque está preguntando de quién es la camiseta y dice que es de Julia y de Patty y en la B sería Derrick Nock Dayers 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 sería Day o Dayers con S Dayers Dayers la segunda respuesta la de abajo la de abajo, ¿cómo sería? sería Dayer porque está diciendo que los calcetines son de siempre Dayers pero dice Dayers son y dentro del recorrido son de él y los los shorts son entonces serían los calcetines son de él solo Dayers sí ores Sun ores 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 nada más quizás porque está lleno de la ropa o de nosotros estos son como de nosotros quizás entonces sería la primera o la segunda la primera cuando hicieron la con ese o sin ese no con ese porque está hablando de la ropa la ropa es nuestra es cierto le dice y luego le dice pero ahí falta una ahí falta una parte verde en el texto o hasta ahí lo vamos a dejar donde tomó captura no llega hasta literal cuatro yo creo que ya el otro ya el otro es otro ajá el otro es una actividad como es que se excavó uno de los túneles por los cuales Corea del Norte como quedó la última con ese verdad con ese la segunda respuesta o sea la dos quedaron con ese la A y la B este fue el tercer túnel que es el montón del año de 1978 y nos dicen que ciertos es todo verdad quien lo anotó quien lo tiene yo lo he anotado y quien lo tiene impreso y ustedes nadie yo lo he anotado pero no tengo como tomar la foto y no me van a entender también solo se ha anotado este hagan algo este póngalo a alguien que se vea bien en la cámara y le voy a tomar captura yo pero no me van a entender no sé si quiero ver póngalo más quiero ver eso pero no sé lo he anotado 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 he anotado Bienvenidos de nuevo, no sé si pudiste cumplir el ejercicio, creo que sí, espero, vamos a ver cómo nos quedó, vamos a ver, Agustín Alexander, número 1, número 8, que sería la pregunta, y do número B también, por favor. ¿Es esto Jennifer Hatt? Número B, no, 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 no. No, 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 no Nice. Gabriela, Elizabeth, number two. Do the number two, please. Are these your gloves? Okay, are these your, right? Your gloves. Una pregunta del verbo tubina normal. Continue, Gabriela. Muy interesante. No, there's not my gloves as, how do you say, Sally? Sally? Sally. Continue. Maybe they're hair, 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 gloves. Perfect. Nice. So, are these your gloves? Es una pregunta normal, right? No, they are not my gloves. Let's ask Sally. Maybe they are her. Okay? Maybe. Le pregunta, ¿qué son estos tus guantes? No, no son míos, right? Preguntémosle a Sally. Probablemente son de ella los guantes, right? Nice. Eric, Daniel, please. Number three. Okay. Whose t-shirt are these? Are they Julius and Pax? Continue. No, they're not tails, but these socks, but these socks are tails, and these shorts are yours. Are yours. Okay, nice. So, let's see whose, right? De quién? Whose t-shirts are these? De quién son estas camisetas? Are they Julius and Pax? Serán de Julio y Pax? No, they are not theirs. Shirts, right? En este, estoy mal aquí, sería este, right? No, they are not their t-shirts, okay? But these socks are theirs, like you see. Aquí sería ellos, pero estos calcetines son de ellos, right? And these shorts are, and these shorts are yours. Y estos shorts son tuyos, right? Yours. Nice. Celia, Verónica, the last one, number four, please. Hey, these are not our clothes. You're right. Oars are over there. Okay, thank you. That would be or, and that would be ors, okay? Let's see. Hey, these are not our clothes. Esta no es nuestra ropa. You're right. La nuestra sería aquí, va. Oars are over there. Nuestra ropa está por allá. ¿En qué lado, right? So, nice. So, let me see. Si avanzo aquí. Ya no me deja pasar esto, espérenme. Let's see, close right here. Ay, se queda manchado. So, let me erase right here. Where is the eraser? Okay, so let's continue, okay? So, remember that we have to complete Right, exercise for section number four in the platform, right? So, eso es lo que usted tiene que tener para ahora, en teoría. So, let's see. My teacher is yellow, okay? My t-shirt, okay? Teacher, me, right? Maestro, teacher. Pero en este serie, este es t-shirt. Mire, la S-H tiene que sonar muy claro. Sh, like sh. Shirt, shirt. Okay? Nice. Let's see. Vamos a ver si ya nos aprendimos la ropa, los colores y el dictado, ¿verdad? No se me ha olvidado el dictado. Lo que pasa es que empezamos hablando de cosas, de expresiones. Por eso ya nos fue el tiempo, pero. Bien, vamos a ver. Robert. No le hemos preguntado a Roberto y él se enoja si no le pregunto. Por ser Roberto, vamos a ver. Describe the clothes for Bo, okay? Descríbame la ropa de Bo. ¿Qué es? ¿Qué colores? ¿Qué es? Las prendas. Frenda por prenda. Everything, right? He is using, or he is wearing, él está usando, he is wearing. He is wearing jacket, beige, t-shirt. Okay, I'm sorry, Robert, that will be a beige jacket. Acuérdese que el nombre siempre va al final en la oración. Continue. ¿Cómo es? Beige jacket, pants, cream. Cream, pants. ¿Cuál es el nombre va al final? Green pants. Green pants. Teachirt. White teachirt. Creo que se quedó freeze, Robert. No sé qué le pasó ahí. Pero bueno, siempre acuérdese que el nombre va al final, right? Yo digo, he's wearing green pants, right? It's a beige or yellow black jacket, right? So, it has a bright shirt. Esta es una shirt, porque la t-shirt es camiseta. En este caso, esta es como una camisa formal. And also, he's wearing a tie, right? Una corbata. Vamos a ver. Vamos a ver. Jacqueline Hayde. Hayde. Jacqueline Hayde. Ok. So, please describe Elizabeth Clouse. Elizabeth Clouse is blues or blows. No sé, no sé. Pueden usar los colores, right? La prenda de vestir más los colores que vimos ayer o antieras. Sí vimos un par de colores por ahí. Ajá. Green, sería green light. Light, o ¿cómo se pronuncia? Light green? Light green. Light green, pero ¿qué prenda es? Una falda, pero... How do you say falda? Scared, scared, falda, scared. Y sería jacket o blouse. Can be a sweater? Can be a sweater. Red scarf. And a red scarf. She's wearing a red scarf. Muy bien. And what else? La blusa, no sé, no sé, jacket o blouse. Can be like a sweater. Can be like a sweater. Can be like a coat. But it's okay. Y los tacones, how do you say tacones? Ah, no recuerdo, teacher. Gaby, ayúdale, Gabriela Elizabeth, ¿cómo dijimos los tacones? Heels. Heels, pero le falta a lo alto. Ten centímetros. High heels, ¿ok? High heels. High heels. High heels. That would be tacones. Nice. Let's see. Francisco, go ahead. Describe a Diana. Para decir este, teacher. Por decirle la prenda, tengo que decirle la prenda de un solo o la prenda es. Por decirle, el ejemplo. O sea, ¿qué es lo que usted me quisiera decir? Por ejemplo, el de Diana, digamos, el choré, el chorés, digamos. Ok. Diana's shorts are. Diana's shorts. Beige. And. T-shirt. Hair. Hair. Eso ya lo vimos, right? Y el de ella, hair. T-shirt. T-shirt. And. T-shirt is. Yellow. Nice. And. Este. Los zapatos. Es. The shoes. The shoes. I'm sorry, Francis. Este. No, no, no. No, porque no serían shoes. Creo que son los zapatos. Como tradicionales, convencionales, ¿verdad? Los de ella creo que serían. Sneaker, dijo ayer. Sneaker. O. O. Trainers. Can be. Remember. Of diferentes maneras. Sneakers. Tenis. Shoes. Sport shoes. It's okay. Okay. Nice. The last one. The last one will be four. Vamos a ver. Flor Elizabeth. Flor Elizabeth. Flor Elizabeth. No le hemos preguntado ahora. So, Flor Elizabeth. What about Peter? He is wearing a t-shirt. Yellow. Yellow t-shirt. A yellow t-shirt. He's wearing a yellow t-shirt. Blue pants. Black. And black shoes. Okay. Nice. Okay. Por ahí vamos. Más o menos. Hay que estudiar bien el vestuario. Right. Para que. Digamos. Describamos a alguien. O sea. Por ejemplo. Ahí. Si yo le digo. Describe your clothes. Right. ¿Cómo anda usted vestido? Usted tiene que saber. Falda. Pantalón. Camisa. Traje. Lo que sea. Right. Los colores igual. Usted tiene que saber los colores. Right. So, let's move on. Tenemos creo que. Que. Diez minutos. Para las. Weather and seasons around the world. So, weather and seasons. ¿Cuáles son las seasons? Estaciones. Estaciones. ¿Cuáles? Estaciones. Las estaciones. Right. Las estaciones. Y el weather sería el clima. Clima. Okay. The weather in El Salvador is tropical. El clima del Salvador es tropical. Right. So, that would be the weather. Ahora, las seasons. Esas son las estaciones. Right. Las estaciones del año. Que en nuestro caso. Pues, creo que solamente tenemos dos. Aquí hoy llueve o sol. Nada más. No hay nieve ni nada de lo otro. Así de una manera bien marcada. Primavera probablemente sí la tenemos. Pero no es algo como. Bien marcado. Aquí de repente llueve. De repente ya no. Y así. Pero en otros países sí es como que bien marcado. Está totalmente establecido cuando sí hay. Está en las estaciones. So, aquí nos la pone around the world. Alrededor del mundo. Around the world. We have. It's a spring in Brazil. So, it's warm and it's very sunny. Okay. Spring. Spring. ¿Qué sería spring? Primavera. Muy bien. La primavera. Right. It's a spring in Brazil. So, it's warm and it's very sunny. Sunny. Soleado. Es muy soleado. Warm. ¿Qué sería warm? Caliente. Muy bien. Caliente. ¿Verdad? O sea, es prácticamente la primavera. Pero es normalmente caliente y soleado. The second one. It says it's summer in Korea. So, it's raining. It's hot and humid. Imagine. Summer. Okay. Summer sería el verano. Right. Es el verano. Pero, mire. It's raining. Okay. Está lloviendo. Okay. Cuando esté lloviendo, usted va a decir, it's raining. Okay. Está lloviendo. It's raining. It's hot and humid. Right. Está caliente y está húmedo. Porque está lloviendo. Right. It's summer. It's summer. Then, the third one right here. It says, it's fall in the U.S. ¿Cuál sería fall? ¿Qué estación sería? Otoño. Otoño. El otoño. Eso, creo que nosotros no nos percatamos de otoño acá en El Salvador, pero allá bien marcada la estación. Right. It's fall in the U.S. It's cool. It's cloudy and windy. Cool sería como, no caliente, pero tampoco es frío. Okay. Sino como un término templado, un término medio. Cloudy and windy. ¿Qué sería cloudy? Invierno. Nublado. Nublado. Invierno. Nublado. Okay. Nublado. O sea, cuando está así con un montón de nubes que usted dice, ya va a llover. That will be cloudy. Okay. ¿Y windy? Ventoso. Ventoso. Nosotros decimos, un gran ventarrón, dice usted, que se vino. Right. Un gran viento, dice usted. So that will be windy. Okay. The last one it says is winter in Russia. Okay. It's winter in Russia. La estación que nosotros no tenemos. Right. La época de la Navidad que está ahí, la nieve y eso. Mentira en El Salvador. So it's snowing and it's very cold. So está nevando y está bastante frío. Okay. It's very cold. So as I told you, nosotros no tenemos así como que muchas estaciones o mucho que poder decir del Salvador, pero en otros países sí, usted tiene que saber la época del año y palabras asociadas a esa época. Porque ahí sí las épocas o las estaciones son bien marcadas. Let's see. Vamos a ver si damos la lectura por lo menos de esto. It's very cold. Okay. It's very cold. It says, Pat and Julie. It says, oh, no. What's the matter? Mire, matter. No me vaya a decir matter. Okay. Matter. Okay. What's the matter? It's snowing and it's very cold. Are you wearing your clothes? No, they are at home. Well, you are wearing your coat, but my coat isn't warm. And I'm not wearing boots. Okay. Let's take a taxi. Thanks, Julie. So, está frío, ¿verdad? Le dice, oh, no. Le dice, ¿cuál es el problema? Okay. What's the matter? ¿Cuál es el problema? Okay. Usted le puede decir a alguien, hey, what's the matter? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Right. Si están haciendo algo y la persona tal vez no está haciendo lo que debería de hacer, usted le dice, what's the matter? Okay. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Right. It's snowing. Está nevando and it's very cold. Y está bastante frío. Y viene Julie y le hace la pregunta, are you wearing your gloves? ¿Estás usando tus guantes? Y ella le dice, no, they are at home. No, lo dejé en la casa. Ya están en la casa los guantes. Bueno, le dice, well, you are wearing your coat. ¿Qué pasa? Sorry. You are wearing your coat. Okay. Pero tú estás usando tu traje, ¿verdad? Como tu abrigo, le dice. But my coat isn't warm. Pero mi abrigo no es muy caliente. Okay. And I'm not wearing boots. Y no estoy usando botas. Viene y le dice, okay, let's take a taxi. Bueno, tomemos un taxi. Y ella dice, okay, gracias, Julie. Okay. Nice. Tenemos cuatro minutos. Ya no nos va a dar el tiempo para la lectura. Nos vamos a quedar acá. Prácticamente tenemos esto más, que es el present continuous. Cambiamos ya del verbo to be. Y dejamos descansar el verbo to be un ratito. Y nos vamos a mover a otro tiempo gramatical a partir del día lunes, que es el presente continuo. Y con eso prácticamente estamos terminando la unidad cuatro y nos queda ya la última para la última semana. En teoría, usted tiene que estar trabajando hasta ahora la medianoche la sección cuatro. Ya para el día lunes, terminar la sección cinco y el examen final. Aunque la gran mayoría veo que ya prácticamente ha terminado y lo que les hace falta tal vez es un poquito. Así es que eso está más que bien, más que excelente, porque usted va más que al día, ¿verdad? Va bastante adelantado y no va a tener problema ahí que al final estén diciendo que debe algo. El día lunes me acuerdan de darles el porcentaje que llevan de asistencia, así como se los di un día de estos, creo yo, para que usted vea cuánto lleva. La otra semana es importante que usted no falte, especialmente si usted ha tenido problemas de conexión, ha tenido faltas. La otra semana es la última y con esas últimas cuatro clases usted tiene sí o sí que llegar al 80% como mínimo, ¿verdad? De la conexión, de la asistencia para que pueda pasar al siguiente módulo. Así es que la otra semana no olvide conectarse a tiempo, no olvide conectarse a las cuatro sesiones que van a estar disponibles para que usted logre llegar a ese mínimo del 80% y si lo logra pasar y llegar a un 100% pues sería lo ideal, sería lo más adecuado. Bien, tengo dos minutos, necesito validar la asistencia, aunque son pocos creo yo los que no me contestaron, pero igual necesito double check para no dejarlos ahí con falta si están presentes. Déjenme un segundo que está cargando esta cuestión. Bien, vamos a ver quiénes son los que no. No tienen asistencia. Veamos por acá, todos tienen. My goodness, we have full house. Full house, casa llena, right, full house. Todos tienen asistencia, así es que no, no hay nadie a quien mencionar. No sé si habrá alguna duda, pregunta, queja, comentario, dolor, pena, congoja en este momento. Tenemos un minuto. No, pichón. ¿Todo bien? ¿Cómo, cómo siente? ¿Siente usted que algo va aprendiendo, que se va dando a entender? Va agarrando la, ajá, Edwin Ernesto, tiene compañero ahí, visita. Dígale que se meta a las clases. No, se está escuchando, se está escuchando. Ah, vaya, está bien, está bien. ¿Cómo, cómo ven? Tenemos un minuto. ¿Quién quisiera opinar? Sienten que vamos bien, vamos muy rápido, vamos muy lento, mucho lo regaño, no lo regaño. ¿Qué piensas? Vamos bien, teacher, muy dinámica. Muy bonito. No se duerme mucho, no lo dejo dormido. Bien, esa es la idea, mire, no se ponga nervioso, no se ponga preocupado, sino que usted tiene que venir aquí con ganas, ¿verdad? De querer participar, no puede decir, ay, no, yo a esa clase mejor no voy porque, este, muy aburrido, o mucho preguntan. No, ¿verdad? Sino usted tiene que ser positivo. Se lo dije desde el primer día, usted tiene que ser de las personas que digan, que me pregunte a mí, que me pregunte a mí, ¿verdad? No estarse ocultando, ay, a mí que no me pregunte, porque esto es de usar el idioma. Si usted no lo usa, no lo aprende, ¿ok? Bien, le va a quedar ahí la tarea, investigue el presente continuo, solo me va a decir qué es el día lunes, no se preocupe por más, solo dígame qué es el present continuous, ¿verdad? Investigue ahí, vea aún su TikTok de tres minutos del present continuo para que usted tenga la idea, por lo menos, de qué vamos a estar tratando, ¿ok? Ok, so, nos vamos a quedar hasta aquí, ok, so, enjoy your weekend, weekend, fin de semana, right, cuando yo le digo enjoy your weekend, disfrute su fin de semana, enjoy your weekend, enjoy your time, rest, descanse si puede, y este, termine la plataforma, si no la ha terminado, cualquier cosa, pues ahí estamos, el día lunes iniciamos la última semanita, ¿ok? Como si nada, se nos fue el módulo, y este, evite faltar para que no le vaya a quedar pendiente ahí del 80%, ¿ok? So, thank you, bye, bye, good night, see you next month. Bye, teacher. Bye, teacher. Bye, bye, bye. Good night. Seguramente existen las discotecas para avalar, pero repito, no me dejaron entrar. Dato curioso número dos, y esto explica mucho por qué no nos dejan entrar a los extranjeros a muchas de las discotecas. ¿Existe un sistema? cheese, smootho. Necesito 생각이 mucho por qué no nos dejan entrar. ClicIST canonicidad hiper. Última de la iglesia. können la violencia. Tán durad. S Hil 시간이 a todos los extranjeros a các maldrinos. ¡V tomorrow!